Muy buenas tardes. Les doy nuevamente una cordial bienvenida a la presentación de una obra más dentro de esta Feria del Libro, la novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, que culmina el día de hoy. Hemos tenido una semana muy rica en cuanto a presentaciones de obras de distintas casas editoriales dedicadas, pues como ustedes lo saben, quienes la han seguido, a la política exterior de México, a las relaciones internacionales, a la diplomacia, conectadas también con parte de la historia de nuestro país. Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención que se ha tenido, pero les invito a que sigamos también con esta presentación que va a ser la final de la Feria del Libro. Y por esa razón, pues es un broche de oro, porque estamos por presentar uno de los números, el 21 número 4 de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, que es una revista que se ha vuelto un referente obligatorio para todas las personas de habla hispana para comprender mejor el desarrollo de los temas en el ámbito internacional a través de análisis rigurosos, de trabajos académicos y de opiniones de personas que de manera periódica nos están alertando sobre algunas cosas, poniendo al día sobre el desarrollo de otros temas, compartiendo análisis estadístico, contrastándolo con la realidad de lo que escuchamos en el discurso público. Entonces, para el Instituto Matías Romero es un gran honor poder hacer alianza con Foreign Affairs en español para presentar precisamente esta revista, la número 21, el volumen 21, número 4, titulada Los dilemas de Latinoamérica. Y aquí vamos a poder constatar en esta breve presentación la situación que vive nuestra región, una región en donde parece que hay algunos problemas que no se pueden superar, en donde se registran avances importantes en algunas áreas por momentos en la historia de los países, luego hay regresiones, luego hay regresiones, luego vuelve a haber un avance. Entonces, lo que quiero compartir desde un punto de vista muy personal es que es muy interesante analizar América Latina, porque es una región en el mundo sumamente dinámica, con enormes recursos, con problemas también endémicos. Entonces, qué mejor que escuchar de personas expertas y expertos en estos temas, las opiniones que están incluidas en este volumen de Foreign Affairs. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Gerardo Valenzuela, quien es subdirector editorial de Foreign Affairs Latinoamérica. Muchas gracias, Gerardo, por la generosidad de sumarse a la Feria del Libro. Está también Raúl Benítez Manuat, quien es investigador de CISAN UNAM. Ahora los presentaré de una manera apropiada. Y también a Sharon Álvarez Buitrón, quien es autora de uno de los artículos de la revista, y a quien le voy a dar en primer lugar el uso de la palabra, no sin antes presentarla. Sharon Álvarez Buitrón es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y el TEC de Monterrey, y maestra en Políticas Públicas por la Universidad George Washington en Washington, D.C. Ha sido consultora en la Oficina de Asistencia a Contra Desastres de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USA, y consultora de gobernanza en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en donde colaboró en un préstamo a fondo perdido para el fortalecimiento institucional en Haití, y la mejora de los servicios públicos. Y justamente sobre Haití es que vamos a poder escuchar, de Sharon, algunos análisis, algunas consideraciones. Yo solamente resalto algunos aspectos que pude revisar en lo que escribió sobre los riesgos de Haití, los indicios que apuntan hacia una posible conclusión de que es un Estado fallido, los retrocesos en materia de salud, de educación, servicios básicos para la sociedad, que se acrescentan con los desastres naturales, con turbulencia en lo político. Entonces, muy interesante escucharte, Sharon. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sin más, te vamos a dar el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un honor para mí estar enfrente de todos ustedes y hablar sobre el caso de Haití, que lo llevo en el corazón y en mi experiencia profesional. Tuve la oportunidad, gracias a ser consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo, de ir, le llamamos Misiones, para recabar datos, pero también para hablar con diferentes contrapartes en el gobierno antes de la pandemia. Y por eso, bueno, hoy quiero hablar con ustedes sobre este caso. La región de América Latina y el Caribe es una región extensa en oportunidades para seguir creciendo y para seguir aprendiendo. Y el caso de Haití nos brinda muchísimas lecciones a cada uno de los países en nuestra región sobre el modelo de Estado-Nación y el modelo democrático. Hacia dónde seguir impulsándolo para que el contrato social del que hablábamos todos los internacionalistas cuando escuchábamos la Fundación del Estado, cuando hablábamos sobre John Hobbes, cuando hablábamos sobre por qué estamos en una estructura estatal y qué nos ayuda a mantener, por ejemplo, seguridad en nuestras calles y servicios públicos. Esa es la importancia del Estado, o por qué hicimos un contrato social en los ciudadanos para brindar nuestra seguridad y que ellos tuvieran el monopolio. Ese fue el contrato que hicimos. En Haití, este contrato se rompió cuando la cabeza del Estado fue asesinado, Jovenel Moïse. Entonces, nos generan muchos cuestionamientos, de los que ya tenemos bastantes, sobre el modelo democrático. Este artículo, los invito con mucho cariño a leerlo con la capacidad de cuestionar en cada uno de los párrafos cuál es la gran pregunta detrás. Porque a partir de las preguntas, todos tenemos respuestas para actuar y para mejorar esta región. Les voy a hablar sobre las preguntas básicas que yo tuve antes de escribir este artículo y que son preguntas que las llevo como maestra en políticas públicas. ¿Cómo sí generar una región que dentro de nosotros genere el cambio, las semillas en cada una de sus contrapartes? Algo que aprendí dentro de la consultoría en la oficina de desastres de USAID, la oficina de desarrollo internacional del gobierno de Estados Unidos, al ir a cada uno de los países que visité en América Latina y el Caribe, fue que todos tenemos un gran, gran compromiso por generar el cambio. El Estado no va a hacer el cambio, el sector privado tampoco va a hacer el cambio, solos. Actualmente los retos que se requieren en materia, por ejemplo, de cambio climático, son pasar de billones a trillones. Y eso estoy diciendo en dólares. Entonces sería todavía mucho más, ¿no? Y eso no lo va a poder hacer solamente el gobierno, solamente el sector privado. En fin, el artículo comienza con la gran pregunta de qué es un Estado-Nación. Estamos tan acostumbrados a decir yo soy de México que no entender la estructura del Estado y saber qué es lo que nos proporciona es la primera pregunta que me hice en este artículo y que me hice para Haití. Cuando visité Haití, entendí que la pobreza se hablaba de otras, en otra manera. La pobreza no se hablaba como yo la viví en México, con diferencias sociales. Se habla de una pobreza de falta de servicios públicos. Se habla de que la riqueza es poder tener agua en tu casa. Se habla de que en una sala de gobierno, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las reuniones interministeriales, es muy difícil que haya luz durante toda la reunión de una hora, que tengamos acceso al Internet, que en las calles haya, por ejemplo, limpieza. Las calles de Puerto Príncipe están llenas de basura, a pesar de haber millones y millones de dólares invertidos en esta región. Y voy a hablar de los pros y los contras de la ayuda internacional para el desarrollo, pero les quiero dar como una imagen de lo que yo viví al estar en estas calles y al pensar y leer y estar con personas muy capacitadas en qué hacer en el caso de Haití. Por ejemplo, cuando entras a una tienda en Haití, los precios, yo siendo consultora internacional, me parecían muy elevados para comprar cosas muy básicas, como, por ejemplo, detergente. Es interesantísimo el caso de Haití porque nos pone en una realidad muy profunda de la importancia de lo que es un Estado para nuestra vida y nuestro día a día. Y la importancia de lo que es tener un Estado y cuidarlo frente a procesos de corrupción, frente a procesos de agilidad, de entrega de servicios públicos. Y si no nos había quedado duda, la pandemia nos pone muy a prueba de la importancia que es la mejora de servicios públicos para nuestros ciudadanos. Coca-Cola tiene la capacidad de entregar cada lata hasta el último rincón, pero el gobierno todavía no ha podido enfrentar los retos que generan el tener recursos como lo son los impuestos para poder brindar servicios públicos a la ciudadanía. Estos son los retos que se enfrenta Haití, poder generar recursos, recursos, impuestos, más allá de lo que sus ingresos del día a día como nación muy empobrecida tanto en recursos humanos como en recursos naturales en su estado actual. Esa es la primera pregunta que les quiero compartir sobre el artículo. ¿Qué es el Estado-Nación? ¿Qué es lo que debería de proveer el Estado-Nación? ¿Y por qué este modelo ha fallado en Haití? No hay recaudación de servicios, no hay servicios públicos para la nación. Y cuando caminas por las calles de Haití es un estado muy deplorable y triste enfrentar estos retos y caminar por estas calles llenas de basura, de animales, caminando sin semáforos. Es una realidad muy impactante. Después de esta parte, y este es lo que habla el artículo en primera instancia, de la pregunta del Estado-Nación, yo creo que me gustaría extenderles la pregunta para ustedes, para todos los que estamos aquí presentes, porque este es un diálogo. Me gustaría ver la cara de cada uno de ustedes y escuchar y hablar en todos en lugar de estar en pantallas, pero este diálogo lo podemos hacer en toma de conciencia. ¿Cuál sería mi papel para fortalecer la ciudadanía, para fortalecer las instituciones en mi país? ¿Qué es lo que no estoy haciendo actualmente que impide que los recursos humanos en cada uno de mi país sean mejores, tengan mayores herramientas y se pueda proveer servicios a la ciudadanía en cada una de las esquinas? ¿Qué estoy aceptando en mi medio muy cercano para no combatir la corrupción o instancias de desigualdad? Esas son las preguntas que nos hicimos en el diseño de la operación de 55 millones para fortalecer las instituciones en el país. Y entonces, como yo estaba dentro de un banco internacional de desarrollo, estando dentro de estándares muy elevados de entrega de resultados, los presidentes hacen sus campañas haciendo promesas. A veces no las cumplen. En el Banco Interamericano no se puede. Tenemos medidas y métricas que a cinco años después de haber hecho el proyecto se tienen que entregar. Tenemos que mover indicadores y así es como se hace el diseño. Y por eso hablo de los logros de la ayuda internacional antes de cuestionar qué hace falta dentro del desarrollo internacional. Y hablo de varios indicadores que sí se lograron en Haití. Actualmente hay muchísimos retos que enfrenta a este estado pero nos brinda muchísimo proceso de reflexión en cada uno de los rincones de qué sí hacer para la democracia, qué sí exigir, cómo actuar en cada uno de los rincones. Los retos, los logros de la ayuda internacional en Haití son varios. Para empezar, el 61% de los costos de operación de la Dirección Nacional de Agua y Sanidad en Haití es cubierto por organismos internacionales. ¿Y por qué es tan importante el agua? Bueno, pues después del 2010 con el terremoto lo que hubo fue una pandemia de cólera porque el agua estaba contaminada. Entonces, cosas muy básicas que damos por sentado en nuestros países aquí son lujos. Los servicios públicos es un lujo que no debería de pasar en ningún estado democrático. Y digo un estado democrático con Haití porque se eligió electoralmente y democráticamente al presidente Jovenel Moïse. Es decir, sí es una democracia, simplemente el estado no logra brindar sus promesas con sus ciudadanos. La historia, no me voy a meter en la historia porque como todo internacionalista, los que nos están escuchando, nos encanta saber de la historia, nos gusta saber de la historia y de esto habla un poco el artículo solamente para entender en qué posición está, pero sí habla, por ejemplo, de la fragilidad del estado y cómo no logró consolidarse. Y por último, empieza a ser un cuestionamiento de la democracia. Yo en este artículo hablo de la importancia de la democracia y cómo la democracia ha sido el modelo a seguir en cada uno de los rincones del planeta y por supuesto tiene sus fallas, pero es el modelo elegido por la mayoría de los ciudadanos a nivel mundial. ¿Por qué? Por las migraciones. Los migrantes prefieren migrar a democracias que a lugares autoritarios. Entonces, si tendríamos que escoger entre blanco o negro, aunque hay muchas escalas de grises, los ciudadanos o las personas, los seres humanos escogemos democracias para migrar porque generan muchas mayores oportunidades para brillar con nuestras capacidades para poder otorgar las necesidades básicas de nuestras familias. Que bueno, desafortunadamente en Haití no se ha logrado. Y con esta pregunta en mente, ¿cómo seguir impulsando los modelos democráticos? ¿Cómo seguir impulsando los paradigmas del desarrollo internacional en el caso de Haití? El artículo presenta una reflexión que para mí fue una reflexión muy profunda y difícil de escribir en palabras. Si yo pudiera volver a escribir el artículo, escribiría diez preguntas y no escribiría palabras. Diez preguntas para que todos reflexionáramos y cada uno construyéramos nuestras soluciones y nuestras acciones. Los nuevos paradigmas del desarrollo internacional que genera Haití es ¿cómo puede ser posible si tenemos tantas mentes brillantes en todos los organismos internacionales, millones de dólares invertidos, aún así el Estado no se logra consolidar? Es una pregunta muy dura y muy difícil cuando hay personas sumamente brillantes y capacitadas dentro de estos organismos internacionales. Yo no he conocido a personas con tantos doctorados en tantas universidades prestigiosas, con tantos artículos en peer reviewed que como en estos organismos internacionales es impresionante el nivel de especialidad que cada una de las personas tiene en estos organismos y aún así no logramos resolver estos paradigmas del desarrollo internacional. Como si Haití puede ser un Estado o nación estable a pesar de todos los retos que ha tenido en materia de medio ambiente y en materia de gobernanza en América Latina o tienes gobernanza o tienes medio ambiente sobre todo el Caribe es medio ambiente y América Latina es gobernanza son los retos pero Haití presentan los dos es sumamente interesante trabajar en este país y bueno es bonito hablar de nuestra región y volver a poner el foco en nuestra región siendo internacionalista entonces para cerrar quiero dejarles una pregunta que es ¿qué podría hacer para la ayuda internacional para el desarrollo? ¿qué podríamos hacer diferente? ¿cuáles son los paradigmas con los que se trabajan actualmente? yo con mi maestría en políticas públicas pasé de ser de todas las herramientas que me brindó ser internacionalista a todas las herramientas de economía en el desarrollo internacional y aún así esas herramientas no son suficientes porque les pongo una reflexión en el libro de James Robinson nosotros trabajamos dentro de nuestra operación con este famoso académico James Robinson porque las naciones fallan estuvo trabajando dentro de la operación y él escribe que la teoría económica creemos que todo se resuelve con la escasez de recursos y mayor conocimiento y en Haití no funcionó y de eso habla esta revista que las herramientas que tenemos profesionalmente todavía no nos ayudan a resolver los paradigmas del desarrollo internacional ¿qué sí podría ayudar? una de las respuestas que propone este artículo es tener una visión humana de lo que se vive en un país una visión de reconstitución y consolidación de la paz de escucharnos en diálogo integrado no es tú estás mal yo estoy bien todos tienen la respuesta aunque todos hablen contrariamente de la misma pregunta la integración de cada miembro de la sociedad como lo vimos o como yo lo vi en USAID fue lo que fue exitoso en este programa que tiene 30 años de asistencia para el desastre y que sigue creciendo y creciendo y creciendo porque hay un sentido de ownership de que yo pertenezco a este proyecto y lo hago más grande y eso es lo que a mí me gustaría ver para el caso de Haití mucho más integración en la toma de decisiones de cada uno de los miembros de su sociedad para que este estado democrático avance y se establece bueno pues muchísimas gracias por escucharme todos los que están en esta transmisión todos los que están presentes es un honor para mí poder hablar de algo que me apasiona y que me llena el corazón y en lo que estuve trabajando muy muy profundamente en los últimos años muchas gracias Muchísimas gracias a ti por compartir tu experiencia en el terreno a partir pues de una misión como la que acabas de narrar compartir lo que has observado en ese país cuáles son sus necesidades inmediatas las carencias de fondo que impiden que como sociedad pues alcance niveles de desarrollo pues mínimos conforme lo establece el PNUD yo creo que es muy importante también tu propuesta de dialogar con la gente que nos escucha les recuerdo que el el canal de de Facebook Live del Instituto Matías Romero recibe sus preguntas de hecho ya tenemos algunas sobre el tema migratorio que más más adelante te compartiremos pero tomen en cuenta también además de lo que acaba de señalar Sharon Álvarez aspectos que no pueden desasociarse de la situación de Haití una democracia muy frágil por pues luchas entre entre los los poderes la clase política en el país una falta de desarrollo gigantesco Sharon nos compartió algunas cosas básicas como los servicios de higiene personal la 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 limpieza en las ciudades las el transporte en fin hay toda una agenda como la como es la agenda 2030 pues que podría de de implementarse de manera correcta dar algunas soluciones sabemos que que la mayoría de los países están todavía en deuda con esa agenda pero sin embargo hay un marco de referencia importante quizá también para orientar la el apoyo internacional creo que también esto se ha acrecentado en el caso de Haití como en otras partes pero en Haití en particular por todas estas carencias el tema de la pandemia de esa crisis sanitaria económica social entonces lo dejo lo dejo también ahí para la reflexión y podemos dialogar en la parte final de la de la presentación gracias de nuevo Sharon voy a dar la palabra a a Raúl Benítez el doctor Raúl Benítez quien es profesor investigador del centro de investigaciones sobre América del norte de la UNAM es licenciado en sociología también por la UNAM maestro en economía y política internacional por el SIDE y entre su experiencia en Estados Unidos ha sido profesor e investigador en la Universidad de Colombia en la Universidad Nacional de la Defensa y la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington DC en México ha sido docente e investigador en la Ibero en la Universidad Iberoamericana en el ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México en el Centro de Estudios Superiores Navales el CESNAV y en el Colegio de la Defensa Nacional así como el INAP Instituto Nacional de Administración Pública entonces estamos frente a una persona que desde la experiencia académica y en la propia formación pues ha estado en contacto con el desarrollo de lo que sucede en América del Norte por lo que acabamos de mencionar tiene experiencia en Estados Unidos tiene experiencia en México y precisamente el análisis que comparten en este en este número el número 4 del volumen 21 de la revista Foreign Affairs Latinoamérica titulada los dilemas de Latinoamérica trata sobre un tema pues que no podía ser más actual el tema de la seguridad la relación de seguridad entre Estados Unidos y México las variables que hay los problemas de un lado y del otro pero que al mismo tiempo constituyen pues un cuadro en el que solo a través de la cooperación se pueden superar algunos de estos problemas que genera la relación en materia de seguridad entre ambos entre ambos países él trata el tema de las drogas la presencia de las drogas desde el punto de vista del consumo de la demanda la presencia de los grupos criminales en este lado de la frontera entonces pues yo decía que no no podía ser más oportuno porque justo el día de hoy viernes 8 de octubre hay una reunión muy importante aquí en Ciudad de México bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad entre otras cosas entonces mi querido doctor Raúl Benítez te damos la palabra y te agradecemos mucho también tu tiempo para colaborar en la feria adelante muchas gracias Alejandro muchas gracias Gerardo bueno yo felicito a la revista Foreign Affairs Latinoamérica porque el número es un número muy completo muy completo que abarca desde los temas que nos motivan en las discusiones actuales sobre la pandemia en América Latina y abre con un artículo de Francisco Rojas el rector de la Universidad para la Paz con 11 escenarios sobre la pandemia que involucran cosas que las que nos señaló Charon para el caso de Haití pero que nos involucran mucho de cuál es la realidad trágica en este momento que abre la pandemia con más heridas como por ejemplo nadie sabe cómo va a acabar de herido el escenario latinoamericano y cada país en particular con diferencias en términos de educación y en términos de salud señala Francisco Rojas que la pandemia se está alargando se alarga y se alarga y entonces esto va a seguir generando problemas heridas y generaciones que están perdiendo también en el tema de la pandemia desde el punto de vista más político lo trata Cristina Izabal y allí es bien interesante decir bueno hay países de América Latina mucho más quebrados en términos de pensiones democráticas y nos señala cómo Venezuela se está dirigiendo hacia un estado fallido probablemente y sin hablar del caso de Haití que se abre esta polémica que ya no lo mencionó Charon pero son artículos muy completos también el tema chino las relaciones Estados Unidos China es casi el foco de la revista que tiene excelentes trabajos sobre China Estados Unidos y sobre China en América Latina y los autores latinoamericanos porque además tenemos aquí traducciones de la revista Foreign Affairs en inglés y versiones latinoamericanas del tema chino señalan que la no política de Donald Trump hacia América Latina le abre las puertas a China y a Rusia pero más a China en América Latina por todo este conflicto que se abrió desde hace 3, 4, 5 años cuando llegó Donald Trump a la presidencia y entonces la geopolítica queda muy desconfigurada con este tipo de conflictos bueno yo no tengo más que señalar que la revista tiene análisis de contexto muy interesantes como un artículo sobre Cuba la crisis cubana que se vivió con las protestas y el autor Rafael Hernández que es un académico muy conocido cubano señala con una con muy interesante reflexión dice se hablaba de una protesta que sin duda fue real que sin duda fue impactante pero que la literatura de fuera de Cuba no toma en cuenta los análisis de adentro de la isla lo que opinan los cubanos y los medios de comunicación cubanos que no son tomados en cuenta por la prensa internacional etcétera y eso explicaría el que la dinámica de la protesta que se señalaba en los medios internacionales iba a ir hacia una crisis casi casi de que se derrumbaba el régimen pues no no cuajó como decía ese escenario y las relaciones políticas en Cuba pues están normalizándose con una profunda crisis de gestión económica y política porque Cuba sabemos que los turistas son muy importantes bueno centrándonos en el tema de México Estados Unidos y como bien lo señaló el director del Instituto Matías Romero hoy es uno de los días claves en las relaciones entre los dos países este diálogo de seguridad es la continuación del diálogo económico y esto tiene que ver con los temas de la revista porque el gobierno de México hospedó la cumbre del CEALC entonces aquí vienen los debates bueno qué es más importante para México América Latina o Estados Unidos pues las dos cosas son igual de importantes y una de las hipótesis que manejan varios de los analistas este por ejemplo Ricardo Senes diciendo que en Latinoamérica se está desplomando un autor brasileño miembro del consejo editorial de la revista entonces también nos justifica por qué aunque México tiene su direccionada su relación demográfica económica y comercial hacia Estados Unidos pues su dimensión histórica cultural y social pues también tiene que ver con Latinoamérica entonces son problemas transversales y no se puede abandonar un frente y dejar el otro abierto entonces la reunión de hoy se justifica para la diplomacia mexicana como la necesidad de lo que funcionó bien o mal con muchos problemas o sin problemas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues se reactivó en el año dos mil diecinueve dos mil veinte se generó el DEAN y el tratado había generado acuerdos de seguridad México-Estados Unidos la propia Iniciativa Mérida y entonces este acuerdo este al más alto nivel que está realizándose en México va a sacar un compromiso entre los dos gobiernos pues es la actualización en seguridad de lo que necesitan los dos países obviamente no es lo mismo los problemas de hace veinte años que los problemas actuales bueno convergencias pues convergencias hay muchas entre Estados Unidos y México en materia de seguridad hay divergencias yo veo las principales divergencias ni siquiera en la voluntad de los gobiernos sino en las realidades de los países por ejemplo hay temas de continuidad en la política de Estados Unidos hacia América Latina y hacia el mundo el tema chino es uno de ellos la política de Donald Trump de conflicto con China pues el presidente Biden no logra poder separarse de esta política y esto tiene sus efectos también por ejemplo el tema migratorio de Estados Unidos se está tratando el tema migratorio con diferencias como lo trató Donald Trump pero también con algunas similitudes por ejemplo el cierre de la frontera es un cierre dramático por no decirlo de otra forma y más dramático para los habitantes de la propia frontera una desesperación tremenda para los mexicanos que trabajan en Estados Unidos pero viven en México no pueden ir a trabajar el desempleo en la frontera en el lado mexicano es increíble en las ciudades grandes Tijuana Ciudad Juárez es una cosa increíble entonces esto esto explica la urgencia de distintos llamados en distintos momentos que hace el gobierno mexicano el presidente el canciller queremos que se abra la frontera y Estados Unidos dice no todavía no se puede abrir la frontera aquí tenemos un tema muy delicado a tratar en la frontera que es el tema de y lo voy a poner con todas palabras el gobernador de Texas el gobernador de Texas Greg Abbott pues si hay alguien más trompista que el propio Trump es el gobernador de Texas y la frontera tiene la mayor parte de los cruces fronterizos en el estado de Texas y entonces un gobernador que dice yo voy a seguir construyendo el muro aunque Donald Trump no lo haya intentado construir no lo construyó todo pues yo voy a intentar contra la política del propio presidente Joe Biden entonces nosotros tenemos un clima antiméxicano pues fuerte en Estados Unidos que trasciende lo político y se va hacia lo social y esto afecta también a nuestros migrantes y a los migrantes de otros países en convergencia en la política migratoria es una convergencia difícil difícil porque es una convergencia que en todos los que estudian relaciones internacionales se mueven entre el realismo y el idealismo lo ideal son las fronteras abiertas por supuesto que se trata todas las personas que cruzan fronteras como seres humanos y lo real es que los países no pueden albergar grupos de seres humanos masivos porque tienen precariedades laborales precariedades económicas precariedades comerciales y también hay cosas geopolíticas entonces en el tema migratorio pues seguramente el día de hoy están discutiendo los dos gobiernos esto hay un tema donde hay sí una diferencia interesante y pues este nuestro gobierno representa un país que tiene niveles de desarrollo tecnológico distinto al de Estados Unidos y es el tema del cambio climático el presidente Biden es una de sus principales agendas de política global y México pues no está tan acomodado a la agenda de cambio climático de Estados Unidos pero yo lo pondría por el nivel de desarrollo tecnológico industrial desde grandes sectores industriales de México este por ejemplo la cuestión energética pues es un tema que se está discutiendo con dificultades ahora sobre la seguridad en sí el presidente nuestro el presidente Manuel López Obrador obviamente él quiere sellar el concepto de la iniciativa América de dejarlo atrás porque es un concepto político al final de cuentas fue un acuerdo entre el presidente George W. Bush y el presidente Felipe Calderón y él quiere cambiar las pautas de esta cooperación esta cooperación ha tenido muchas modificaciones a lo largo de este desde el 2007 que se implementa hasta la actualidad es una cooperación que se da desde forma global hasta forma institucional que es institucional Ejército Pentágono Marina Pentágono Justicia Justicia la ID con agencias de desarrollo y ANG y esta transversalidad de la cooperación que es múltiple pues también lleva a que los gobiernos tengan prioridades diferentes pero bueno tienen que ponerse de acuerdo yo para terminar y tener tiempo de dialogar con el público que está siguiendo esto en Facebook lo que quiero señalar es que lo mejor de la reunión de hoy entre el gobierno de México y Estados Unidos para empezar es que haya reunión que se discutan al más alto nivel las cosas sin lugar a dudas el diálogo con los pares al más alto nivel es lo que puede resolver conflictos como el tema de las armas por ejemplo en el tema de las armas México y Estados Unidos no están de acuerdo en Estados Unidos el gobierno incluso el gobierno de los presidentes demócratas desde Bill Clinton Barack Obama y ahora el presidente Biden quieren cambiar el tema de la disponibilidad libre de armas para su venta venta y compra en Estados Unidos pero se oponen a la segunda enmienda de ese país que tiene más de 220 años de existir y es parte de la cultura estadounidense entonces son diferencias pero lo bueno es que están sentados platicándolas y eso yo diría es el punto más importante de la reunión de hoy y luego las diferencias habrá muchos acuerdos y habrá desacuerdos pero lo bueno es que hay convergencia en el diálogo yo con esto lo dejo aquí para no consumir mucho tiempo y felicito a la revista felicito al Instituto Matías Romero por la feria y por la oportunidad del espacio a dialogar esto gracias al contrario muchas gracias al doctor Raúl Benítez Manuel por pues por estas reflexiones sobre lo que implica la vecindad evidentemente me refiero al tema México Estados Unidos siempre será más importante dialogar trabajar conjuntamente que no hacerlo y me parece que está en el ánimo de los dos gobiernos profundizar ese diálogo de una manera institucionalizada el doctor Benítez mencionó entre otras cosas que quizá la administración Biden ha tenido que arrastrar un poquito con herencias de la administración de Donald Trump pues en este caso hay un cambio muy importante porque se ha podido institucionalizar el diálogo y ya no se lleva en términos unipersonales como lo hizo Donald Trump en todo el mundo no solo con México entonces esto me parece que es algo muy rescatable también nos señala los efectos de la pandemia en toda la región en América Latina siguen siendo siguen siendo muy fuertes en salud en lo social en lo económico y en el tema de la educación como como acertadamente lo ha apuntado señala el tema de Venezuela el tema de Cuba con diferencias pero identifica que hay ahí profundas crisis principalmente en el ámbito democrático entonces muchas gracias doctor por esta participación ya hay algunas preguntas también sobre sobre estos temas entonces un poco más adelante tendremos esta interacción con el público yo quiero señalar al auditorio que está en Facebook que la revista la pueden conseguir pues en distintos puntos donde tradicionalmente se vende de forma física pero también está en línea en la dirección revista fal.com ahí hay una una liga en donde la vamos a poner también en la cuenta de Facebook para que puedan adquirirla y poder analizar estos y otros temas que contienen en tercer lugar le voy a dar la palabra a licenciado Gerardo Valenzuela quien es subdirector editorial de la revista actualmente perdón es licenciado en ciencias de la comunicación por la universidad del noreste durante más de 11 años ha sido reportero y corresponsal en el estado de Arizona además de ser un locutor de radio eso es lo que vemos aquí en sus antecedentes se desempeñó como productor editorial de la revista foreign affairs latinoamérica donde además se ha realizado entrevistas académicos diplomáticos y periodistas entonces muchísimas gracias Gerardo por también participar gracias por presentarnos este número número 4 de la revista los dilemas de latinoamérica y te damos el uso de la palabra también para escuchar tus comentarios adelante muchísimas gracias maestro Alday muchísimas gracias también a todo el equipo del instituto matías romero extrañamos muchísimo los pasillos del instituto siempre estaba haciendo una reflexión hoy creo que es la única feria del libro que se enfoca en las relaciones internacionales podemos adquirir libros de relaciones internacionales en diversos congresos o en diversas reuniones eventos que se realizan en universidades diversas ciudades del país pero propiamente una feria de libro dedicada a relaciones internacionales creo que la del matías romero es la única y le extrañamos muchísimo porque además la oferta cultural que nos ofrecen siempre ayuda a embellecer toda esta feria entonces esperamos que pronto podamos regresar pero se reconoce muchísimo el esfuerzo de utilizar estas herramientas para poder seguir adelante con esta feria de libro y por supuesto también aprovecho este espacio para agradecer al ITAM que es quien edita esta revista de Point of First Latinoamérica que ha hecho un esfuerzo titánico durante estos últimos meses para poder mantener el proyecto porque han sido meses muy difíciles con el cierre de los canales de distribución al inicio de la pandemia incluso ITAM facilitó a los lectores los números para que fueran de acceso gratuito y poder continuar con la revista y hoy estamos saliendo con este número liderados por supuesto por el doctor Jordi Bacaria el director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica el consejo editorial que algo muy curioso ahora con esto de la pandemia hemos sostenido muchas más reuniones que antes de la pandemia nos ha acercado muchísimo más y prueba de ello es que este este número y la sección principal de los dilemas de Latinoamérica está conformado principalmente por miembros del consejo editorial de la revista nos han dado sus ideas nos han dado sus artículos para poder nutrir este debate sobre los dilemas latinoamericanos y por supuesto también agradecer al departamento de estudios internacionales del ITAM a sus profesores que son miembros del consejo de redacción y quienes son los que nos están llevando el rumbo de cada uno de los números que estamos publicando cada tres meses y como comentaba el doctor Benítez hace unos minutos sin duda este número logró congregar muchísimas ideas y se nos quedaron muchas más fueras porque queríamos queríamos realmente traer a la revista a la revista impresa todas las situaciones que estaban ocurriendo particularmente en cada país de la región nos fue imposible porque son muchas situaciones son muchos países cada quien a pesar de estar viviendo bajo esta sombra de la pandemia de COVID-19 el mismo problema que nos aqueja a todos cada uno en particular lo está afrontando de manera distinta y además cada uno de ellos y como lo señalan algunos de los artículos lo está viviendo de manera distinta y va a sufrir las consecuencias también de manera distinta entonces de ahí fue la importancia de tratar de rescatar estos temas en general y un artículo como lo mencionaba el doctor Benítez sin duda es el que abre el número del doctor Francisco Rojas y me parece me quedo con una frase además de los 11 escenarios que habla por supuesto de China Estados Unidos Rusia la recuperación económica el desempleo la educación todo lo que ya hemos venido comentando violencia crimen organizado incluso la profunda crisis del multilateralismo latinoamericano su conclusión es que de todos los escenarios la conclusión de todos los escenarios es que sin seguridad humana no hay desarrollo y sin desarrollo sostenible no tendremos paz entonces más allá de lo que está ocurriendo con la pandemia más allá de las respuestas a la pandemia y de todo lo que traerá hay una gran reflexión que se debe hacer en cada país con sus respectivas problemáticas para poder para poder salir adelante lo más pronto posible y de alguna manera también tendría que ser de la mano todos los países de la de la región además tenemos regularmente la revista Foin a Fes Latinoamérica se divide en tres grandes secciones secciones la sección principal el tema principal digamos que en este caso por ejemplo es los dilemas de Latinoamérica luego venimos con un diálogo que es un par de artículos que hablan sobre un mismo tema en este caso fue el de Haití por supuesto que nos que nos habló Sharon hace unos hace unos segunditos y decía Sharon por ahí no ahondo muchísimo en la parte de la historia que tanto le gusta a los internacionalistas sin embargo el artículo complementariamente a lo que nos presenta Sharon el artículo de Jorge Geine el de la hora de los hornos haciendo énfasis o referencia a esta frase de José Martí nos presenta este este recuento histórico de Haití de todo lo que ha atravesado la isla a pesar de ser el primer país independiente de la región como está padeciendo actualmente y les comentaba hace un ratito antes de iniciar la 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 reunión virtual la presentación virtual volteamos por ejemplo a Haití cada vez que pasa algo cada vez que hay un terremoto cada vez ahora que hubo un magnicidio y después se nos olvida y así se nos olvidan muchas de las problemáticas que ocurren en nuestra querida Latinoamérica de ahí la importancia y la labor que fue en la fuerza queremos hacer para que queden para que queden aquí en el papel todas estas cuestiones y poder analizarlas y poder discutirlas tanto académicos como estudiantes de relaciones internacionales y aquellos interesados en en la en la en la CRI y y no quiero dejar pasar la oportunidad de mostrarles hablando del diálogo sobre Haití la hermosa y durísima caricatura de Darío Castillejos este caricaturista de de Oaxaca que nos presenta esta perpetua y nuestra vida en Haití y así está constantemente y así nos lo refleja y así es como debemos de tenerlo siempre presente para saber qué es lo que tenemos que hacer al respecto y como decía Sharon que este caso tan particular en el Caribe de Haití nos sirve como lecciones para todos nuestros países de de la región y por supuesto tenemos la sección mundo que normalmente tratamos temas diversos pero en esta ocasión como bien lo dice el doctor Benítez quisimos dedicar la mayor parte de la sección a China al conflicto entre China y Estados Unidos particularmente enfocándonos un poco más en China qué tanto va a seguir ascendiendo China sobre todo dividido como en partes la cuestión política interna de China la parte económica también interna de China y el impacto que tiene en el mundo y por supuesto la confrontación que está teniendo con Estados Unidos y por supuesto ya después Roberto Russel Estebanakis y Nicolás Creus lo complementan con una visión del impacto que va a tener esto en América Latina entonces además además de que es un tema muy importante que no podíamos dejar pasar decidimos incluir pues esa gran cantidad de artículos en la sección mundo sobre China como un homenaje y en memoria del profesor Ulises Granados que tanto nos aportó a la revista Foreign Affairs Latinoamérica pero a todos los estudiosos y amantes latinoamericanos de Asia fue y seguirá siendo a través de su obra un gran pensador de Asia entonces va dedicado para él esta sección de mundo sobre China y bueno para dejar paso a que se puedan leer por ahí las preguntas que hay y por supuesto los autores las respondan y aprovecho este minuto para agradecerle principalmente a los autores que son el alma de la revista sin ellos no existe Foreign Affairs Latinoamérica y como bien lo decía el maestro Alday se puede adquirir a partir de la próxima semana este nuevo número en todos los ámbores de la República Mexicana ya se puede adquirir a través de suscripción en revistafal.com suscripción digital o impresa para México o se puede adquirir ambas incluso a un mejor precio y para el extranjero estamos ofreciéndoles la suscripción digital porque debido a la pandemia precisamente los costos de envío se dispararon tremendamente hasta eso nos impactó y es muchísimo más sencillo además de que es complicado llegar a ciertos países sobre todo América Latina muchísimo más sencillo y accesible que sea la versión digital así es que ahí está la revista que es su revista de todos los internacionalistas para que puedan para que puedan disfrutarla y pues muchísimas gracias María Solday y gracias al Instituto Matías Romero por esta oportunidad muchas gracias muchas gracias Gerardo por esta participación en la que describes con absoluta precisión y puntualidad lo que es la revista Foreign Affairs Latinoamérica no solo este número que estamos presentando sino la filosofía detrás de esta revista para todas las personas interesadas en los temas internacionales creo que es muy importante lo que señalas hacer esfuerzos por divulgar el conocimiento la investigación la opinión es muy importante para todas las sociedades por eso es que nosotros tomamos la decisión de llevar a cabo la feria la feria del libro de relaciones internacionales de esta forma no es no es la mejor ni la que más público atrae pero sin lugar a dudas es es una manera de mantener al día a todas las personas interesadas en lo que se está escribiendo en México y en algunas otras partes del mundo sobre lo que acontece en la comunidad internacional sobre los intereses de los estados sobre los efectos de la pandemia en fin trabajos muy muy rigurosos y ha sido realmente una experiencia enriquecedora para nosotros como como institución como Cante creo que al agradecer tu comentario sobre la feria nosotros también nos extrañamos mucho a foreign affairs porque su su stand es uno de los que más público atrae cada año ahí tenemos las fotografías no lo estoy diciendo por quedar bien venden muchísimo los jóvenes siempre se acercan a foreign affairs porque conocen del prestigio de la revista pues de la historia que tiene la revista en inglés y ahora esta oportunidad de tenerla a la mano también en español pues es una gran herramienta educativa de formación para el análisis entonces encantados de poder seguir colaborando con foreign affairs creo que si hay algunas preguntas principalmente son sobre el caso de Haití y las voy a compartir con Sharon está una que tiene que ver con migración y con haitianos Sharon a ver cuál ha sido en tu opinión la respuesta que dio México ante los migrantes que llegaron en la frontera sur del país y en segundo lugar cómo consideras que ha sido la respuesta de México en el escenario global hablando del manejo de la crisis sanitaria creo que está vinculado con Haití también por la por la donación de vacunas que hizo México solidariamente a este país pero te doy la palabra Sharon adelante preguntas muy interesantes yo no soy experta en migración estuve trabajando y colaborando en la cancillería antes de ir a mi maestría en comunicación social es para mí los medios de comunicación me encanta que haya este foro que podamos hablar expresarnos que haya diferentes diálogos que nos escuchemos abiertamente y que no sea todo blanco o negro la opinión de la respuesta de México es es un tema muy complejo y yo creo que en una instancia fue positiva y en otra instancia es muy difícil la parte positiva por supuesto México acogió a migrantes mexicanos a migrantes haitianos en el número en el que pudimos acoger a los migrantes de acuerdo a la economía que tenemos es decir una visión realista no podemos acoger a todos los migrantes haitianos como la necesidad actual es es la realidad pero por otra parte también las repatriaciones están dando desde Chiapas hacia Haití entonces son tenemos mucha presión y me gusta hablar abiertamente porque no soy funcionaria entonces es un poco más difícil es un poco más sencillo hablar con más libertad tenemos mucha presión de Estados Unidos por resolver temas que a veces no son de nosotros y las negociaciones se dan en los temas de agendas que tenemos con Estados Unidos como temas económicos o temas muy complicados en materia de seguridad y entonces tenemos un poco que torcer la mano estaba escuchándola otra vez al ex canciller y decía que nosotros hay veces que hacemos mucha limpieza de los problemas de Estados Unidos y es complicado me gustaría decir si México tuvo una excelente participación y acogió a migrantes haitianos pero por otro lado también estamos repartidándolos desde nuestro país de regreso a Haití en condiciones sumamente difíciles por presiones internacionales en Estados Unidos tenemos una economía dependiente en este país y hacemos unas cadenas de valor que nos convienen a ambos en fin es una respuesta muy complicada no es blanco y negro en mi opinión pero pues el tema también es muy 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 está muy muy difícil de resolver no es un tema que se va a resolver de la noche a la noche y Estados Unidos lo que ha hecho con estos temas es administrarlos no resolvernos México también desafortunadamente no hemos tenido una respuesta que pueda resolver estos temas son temas muy propios que cada vez están haciendo recrudeciendo más y más entonces no me parece que fue la mejor forma o ha sido la mejor forma pero tampoco tenemos muchas herramientas para hacerlo esa es mi opinión el escenario de la crisis sanitaria por primera vez vemos a México otra vez regresando con el liderazgo en América Latina y eso me parece excelente un tema que nos unió donde vimos un centro de liderazgo fue la crisis sanitaria eso me parece muy bonito como internacionalista volver a ver a México integrado con América Latina y también con Estados Unidos no solamente tenemos que superar una región cada región nos brinda diferentes herramientas para mejorar nuestro actuar internacional y en materia de crisis sanitaria vimos a México actuar como un actor global responsable comprometido con su región eso me parece muy oportuno ahí sí sería un poco más blanco esas serían mis respuestas muy bien muchas gracias pues bueno también hay que hay que tomar en cuenta para en esta mesa virtual de discusión el tema migratorio tiene distintas caras muchas variables tiene la parte económica social de seguridad para los estados de seguridad para los migrantes de respeto a sus derechos humanos del riesgo de enfrentar el crimen organizado y lo hemos visto en distintas partes del mundo no solo no solo en la relación de México con el sur de su frontera este es un problema muy muy o es una situación digamos tampoco tiene que ser un problema la migración los problemas son todas estas actividades un poco fuera de la solidaridad que tienen que recibir las personas pero son situaciones que vemos en distintas partes del mundo por distintos factores entonces cuando uno quiere hacer un análisis sobre migración o sobre la emigración de un pueblo hay que revisar un poco más a fondo la motivación las condiciones hay migrantes por fenómenos naturales por seguridad hay migrantes porque quieren tener mejores condiciones de vida porque legítimamente quieren mejorar su situación económica familiar social no hay que no hay que considerar la migración como algo malo como me parece leer algunos de los comentarios del chat pero bueno aquí tenemos libertad de dialogar para eso estamos hablando sobre obras relacionadas con las relaciones internacionales en un ambiente de absoluta libertad no tenemos más preguntas pero yo quisiera darle la palabra al doctor Benítez y después al licenciado Valenzuela para hacer un comentario final pues mira Alejandro este yo doctor Benítez yo estaba viendo en la mañana las palabras de la secretaria de seguridad pública que expuso en el diálogo binacional y no hice en mi comentario por falta de tiempo un poco la colaboración en uno de los temas que más preocupa a los dos países que es el crimen organizado y toca el tema haitiano y toca el tema drogas toca el tema drogas desde varias aristas desde el punto de vista consumo en Estados Unidos desde el punto de vista de comercio en México producción de fentanillo en México introducción de cocaína y paso por México exportación es una cosa muy compleja la captura de grandes jefes criminales y su extradición a los Estados Unidos es uno de los temas bilaterales pero sin duda lo que hay que resaltar aquí es que como en con muy pocos países del mundo en tan poco tiempo ha venido a México una serie de personajes que son los principales tomadores de decisiones de Estados Unidos en todas las materias no estamos hablando solo de seguridad que es el día el tema del día de hoy sino por ejemplo ya vino la vicepresidenta Kamala Harris y ella pues es 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 el pivote de la política exterior de Estados Unidos quizás más importante que el propio secretario de Estado que está hoy este juntándose con nuestros funcionarios entonces Estados Unidos le está dando a la relación con México una importancia realmente este sui generis y asombrosa que no la tiene con nadie nadie ha ido a ninguna otra parte del mundo a dialogar así sobre temas de seguridad y con tanta frecuencia esta visita resume alrededor de seis visitas previas desde enero este la más importante fue la de Kamala pero esta está al mismo nivel porque Kamala vino ella y es la principal exponente de la política exterior del presidente Biden pero aquí vino todo el staff por ejemplo el secretario de justicia no había venido a México está negociando al tú con tú con nuestro fiscal general el secretario de Estado el secretario de Homeland Security todos los el staff de asuntos interamericanos entonces realmente que se deben estas convergencias es muy importante para que pues haya acuerdos porque no está fácil la situación estamos hablando del tema haitiano es el tema emergente el tema de los migrantes haitianos pero es un tema latinoamericano para foreign affairs porque estos migrantes haitianos vienen desde Brasil y Chile vemos en la televisión que hablan español muchos de ellos mal pero hablan lo aprendieron en la República Dominicana y en sus travesías bajan es más fácil salir de Haití por República Dominicana y luego ir bajando hacia Venezuela Colombia Brasil y empiezan un periplo que les cuesta millones de dólares y a mí me da mucha tristeza ver cómo hace 20 días devolvieron de unos aeropuertos de Texas haitianos al aeropuerto Puerto Príncipe que es una desgracia eso porque estas personas para pagar su travesía vendieron todo lo que tenían en Haití vendieron sus casas vendieron sus pequeños negocios etcétera y los dejan en un aeropuerto y van a ir a vivir ahí afuera a la reja del aeropuerto porque ya no tienen dinero ya vendieron todo para poder hacer una travesía de esa naturaleza y no se puede devolver a los haitianos por parte de Estados Unidos y de nuestro país espero que no por cuestiones humanitarias en esas circunstancias las leyes internacionales sí señalan que bueno inmigrantes irregulares pues se pueden devolver a los países pero también hay que tener mucho cuidado humanitariamente con estas cuestiones está el dilema también cuando se devuelve guatemaltecos y salvadoreños pero el drama haitiano es superior como ya lo dijo Charon o sea el drama haitiano es que cuando los organismos internacionales administran el suministro de agua en un país es que el país está casi quebrado el gobierno está casi quebrado en nuestro país lo administran los gobiernos locales y funciona bien bastante aceptablemente entonces son ciudadanos con muy pocas esperanzas de tener una vida mejor que se pueda concretar la última es vender todo inmigrar y pues están durmiendo ahí en carpas en Ciudad Acuña en Ciudad Juárez etcétera viene el invierno y yo no quiero ver a estas pobres personas en el invierno y se están acostumbrados a los veranos al calor que hace en Haití pero tiene el invierno y el invierno ya en Texas en Chihuahua pues es rudo y esperemos que bueno pues que haya una convergencia de acuerdos para que estas personas las traten con pues el mínimo de humanidad posible que merezcan ¿no? Sí totalmente de acuerdo pues no hay que olvidar que viene asociada a una condición también de desesperación por falta de condiciones y oportunidades en su propio país muchas gracias doctor Gerardo ¿algún comentario que quisieras hacer? ya estamos por cerrar nuestra transmisión simplemente comentar a las personas que nos escuchan en estos momentos que tratamos les comentaba hace un ratito de incluir el mayor número de temas en la revista impresa muchas veces por la curiosidad nos es imposible salimos cada tres meses pero para eso utilizamos la página web de la revista estamos subiendo artículos constantemente y son de acceso gratuito y hablando de este tema migratorio el artículo que subimos apenas el día de ayer que fue una colaboración de Melisa Cruz del programa de jóvenes de COMEX y se titula precisamente migración haitiana nociones de frontera y diáspora ante el complejo éxodo de nuestro tiempo entonces invito a los interesados en este tema en particular de la migración haitiana que visiten la página revista fal.com tenemos otro artículo también muy interesante sobre quién vacuna a los migrantes por ejemplo estamos viendo cómo los países tienen sus criterios para vacunar y vemos que este éxodo de migrantes se da en medio de una pandemia lo que complica aún muchísimo más la situación entonces también los invito a leer ese artículo que es sumamente interesante quién se está haciendo cargo de vacunar a los migrantes que llegan particularmente aquí a México y pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales a que nos sigan a través de nuestro sitio web y que estén al tanto de los próximos números porque estamos preparando cosas muy muy interesantes y una vez más pues muchas gracias por la invitación muchas gracias Gerardo yo quiero pues también dar las gracias por el espacio que tiene gente del instituto Matías Romero precisamente Melissa Cruz trabaja con nosotros en el centro de investigación internacional y es muy interesante lo que ha escrito en esta materia entonces también aprovechamos para para recomendarlo ampliamente me pide la palabra Gustavo Ramírez le vamos a dar un espacio rápido para hacer un comentario Gustavo adelante por favor Sí gracias bueno rápidamente porque entonces ya estamos al final y entonces solamente sintetizaría lo que quería preguntar planteándole a Gerardo Valenzuela cuando van a dedicar un número porque no dedican un siguiente número de la revista Foreign Affairs Latinoamérica que es muy buena sobre seguridad humana y sobre cooperación internacional creo que la pandemia ha puesto muy en claro que pues quienes plantean que la globalización está de salida pues bueno la pandemia está demostrando la virulencia como tiene al mundo de rodillas y también que la única posibilidad de salir a esto es cooperación internacional y algunos especialistas están diciendo que siguen contagios muy fuertes en el 2022 entonces considero que es importante yo estoy haciendo una tesis soy estudiante del doctorado en relaciones internacionales en la UNAM y estoy haciendo una tesis para plantear si es posible un enfoque de seguridad humana fronteriza México-Estados Unidos en la geopolítica de la cooperación regional entonces me parece que la agenda internacional pues está llena de retos desafíos terribles pero creo que hay que enfocar ahora sobre las personas y bueno pues aquí se retoma esto por ejemplo que pues le ha bajado muchísimo la popularidad del presidente Biden el ataque de los Rangers precisamente a los migrantes haitianos y ahorita lo tienen una crisis terrible son problemas muy complejos como lo comentaron pero yo recomendaría que enfocáramos sobre seguridad humana cooperación internacional claro en el pasado ha habido números dedicados a multilateralismo por ejemplo me acuerdo muy bien pero pues por falta de tiempo quisiera solamente enfocarlo en esto y felicitarlos ha sido una presentación muy muy interesante temas totalmente actuales y los que somos académicos pues también nos ayuda muchísimo con los materiales que vemos en clase y estas publicaciones periódicas electrónicas de las que hablabas Gerardo la cooperación con con METS y otras instituciones de verdad muy interesante los felicito por el evento muchas gracias Gustavo gracias por la propuesta para tratar el tema de seguridad humana lo hemos visto todo durante toda la semana en la en la feria del libro recobrar ese concepto genuinamente como lo acuñó el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es muy importante para poder garantizar pues una serie de condiciones mínimas para las sociedades modernas se comentó como la el tema de la seguridad afectó el propio concepto de seguridad humana la securitización de la agenda pues ha impedido que se atiendan otras cosas tal como nos han expuesto esta tarde Sharon Álvarez Raúl Benítez y Gerardo Valenzuela quienes nos han presentado este número 4 del volumen 21 de la revista Foreign Affairs Latinoamérica titulado Los dilemas de Latinoamérica ya nos han dicho donde lo podrán conseguir en breve entonces pues muchas gracias nuevamente y yo con esto también voy doy por terminada la feria del libro la novena feria del libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero les agradezco mucho la atención a todas las personas que han estado durante esta semana dando seguimiento a la presentación de obras importantes y especialmente aquellas que han venido aquí a nuestras oficinas en el Centro Histórico en la Ciudad de México a adquirir parte de estas obras y algunas otras que nos dejaron las casas editoriales entonces estamos sumamente agradecidos y comprometidos el próximo año a montar nuevamente una feria esperamos de manera física presencial para que todos ustedes puedan no solo estar pues recorriendo los stands de cada una de las editoriales sino también poder dialogar entre las personas que vienen a la feria que esa es parte de la riqueza de estos encuentros comprar libros revistas debatir entonces los esperamos el próximo año aquí en el Instituto en la décima feria del libro de Relaciones Internacionales muchísimas gracias y hasta pronto Gobierno de México